Fue entregado el certificado de calidad ISO 9001-2008 a la Biblioteca General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el periodo 2011-2014. Con esta recertificación se suma a las 13 bibliotecas y centros de información certificados de la máxima casa de estudios. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabaja para certificar 5 nuevas bibliotecas en los próximos meses. El director de las bibliotecas de la Universidad Michoacana, Orepani García, destacó el bajo número de trabajadores que atienden las casas de los libros. En nuestra universidad contamos con un poco más de 200 personas que atienden a un general de 50.000 estudiantes en 47 centros de información. Recalcó que hay 250 estudiantes por trabajador del sistema bibliotecario y 50 estudiantes por trabajador de los centros de información. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.